muy buenas cazador o cazador feo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a traer otro jueguecitos de is asia soft que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código estamos con un platino estarqueable se puede conseguir en play 4 y en play 5 y el juego es soko frog vale es un juego de puzzles se hace en media hora en media hora vais a tener un platino y bueno no tiene mayor dificultad yo voy a dejar por aquí el cuadro completo o el camino completo vale para que podáis ver todos los puzzles diferentes como yo lo consigo cada puzzle es poquito tiempo hay algunos que son 30 a 10 segundos así que no vais a tener ningún tipo de problema pero por si os atascáis os dejo aquí el vídeo completo con todos los puzzles posibles vale espero que os haya gustado si os gusta darle a like compartir suscribiros que ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós o Gracias por ver el video. 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 Gracias.